¡Qué puta pasada! Capítulo Tenía mucho miedo de este capítulo Pero Joder Si no fuese porque literalmente está All Might vs. All for One Este es el mejor capítulo, la mejor pelea Y la mejor escena En toda la serie, así que sería la segunda Porque no supera, lo siento No supera All Might vs. All for One Pero se ha quedado ahí, eh Joder, que buena Buenas, señoritas Acabo de haber cabido 13 de Pokémon o Geo Temporal 4 Como siempre podéis ver mi reacción 14 días en mi canal de YouTube El canal de Twitch está ahí abajo en mi descripción Podéis pedirle comisión para verlo cuando queráis O podéis suscribiros y conseguir el pack, como queráis O sea No puedo ni empezar lo bien que está hecho este capítulo No, en serio, no puedo ni empezar Y lo cruel, sobre todo Es lo importante, lo importante de este arco Es lo absurda Absurda, absurdamente cruel Que es Overhaul No te, es que Porque en el anime y el manga No parecen gran cosas Porque no es muy gore No es muy violento, ¿no? Pero tienes que entender Todo lo Loco que está este hijo de puta Porque es absurdo Es muy, muy absurdo Es muy absurdo Muy absurdo Me encanta Me encanta el personaje Es brutalísimo Pero bueno El capítulo empieza con que tenemos un flashback ¿No? De las chicas Cuando pelean contra el tío este Descubrimos que su don es absorber energía ¿No? Y básicamente Le ganaron enseguida Pero como se había topado ¿No? Podía absorber energía sin tocar a la gente Chetamiento de cojones ¿No? Dura poco pero Básicamente deja todos caos Y va a pelear contra la Dova King ¿No? También descubrimos Cómo es el Kosei Aquí, ¿no? Sí Descubrimos el Kosei de la No, vale Hay el opening Ahora sigue la pelea Sí Descubrimos el Kosei por fin De la Nejire Que son oleadas Literalmente tiene Reigans Transforma su energía vital Su chakra Su reiatsu Su mana En Oleadas En golpes Buenísimo Y de repente aparece Deku Ahí Obviamente era Toga ¿No? ¿Por qué? Porque los villanos quieren joder a los Yakuzas Y básicamente hacen que vayan donde está Deku Básicamente ayudándoles Tenemos lo de Plus Kaos Twice hace una copia de Mr. Compress Sin tocarlo O sea, Twice consigue un nuevo poder Por así decirlo Hasta la copia de Compress Tiene como personalidad Aunque no hace nada ¿No? Y quieren intentar robar a Eri Llegan ahí Y vemos Literalmente a Chisaki Ya intentando llevarse a Eri Eri Aquí tenemos el momento más Hermosamente cruel de todos ¿Vale? Eri Aún sigue que no quiere No quiere nada No puede desear nada Y En este capítulo Entendemos por qué La chica Es tan Pesimista No solo por la tortura Que ha recibido la pobre niña Si no es por todo Aquí se puede descubrir Todo su pasado ¿No? Cómo ha llegado la tortura y tal Pero bueno Ve la capa de Mirio Y piensa en hacer algo Y entonces tenemos el flashback La madre de Eri Que era la hija del Yakuza ¿No? Del jefe Yakuza La abandonó Porque Eri Sin querer Literalmente Va Desvaneció a su padre Lo volvió Nada Por su pobre Kosei Porque su Kosei Es literalmente Rebobinar Literalmente Es rebobinar No es algo más Es muy simple ¿Vale? Es muy simple Te rebobina Hasta que Es un espermatozoide O te puede volver esto ¿Vale? Shisaki dice que puedes Volverte un simu y tal Este es el poder Tan exagerado que tiene Para la gente que ha visto Bleach Es el poder de Inoue ¿Vale? El poder de volver para atrás En el tiempo O Jojos El de Kira ¿Vale? Pero llevado al extremo Al extremo Y eso es decir mucho ¿Eh? Literalmente Vuelve Nada No has nacido ¿No? Es el poder de Eri Ehm Y claro La pobre Eri Nada más de nacer casi Mató a su padre Y la madre se acojonó Y la dejó abandonada Entonces el abuelo Lo llevó aquí Y la dijeron ya que estaba maldita Su madre Mató a su padre Y su madre dijo que estaba maldita Entonces Shisaki Investigó Y vio su poder Vemos como le empezó a torturar Vemos como literalmente Ehm El don El Kosei de la pobre chica También le curaba a sí misma A veces No tenía falta Ni que Shisaki Le reconstruyese A veces Ella misma se autocuraba ¿No? O sea que quiere decir Que sienta dolor ¿No? O quizá ni eso Entonces Eri Después de ese flashback Se lanza por Midoriya Entonces tenemos la cena De Midoriya Sin audio Solo música Y él hablando Intentando salvarla ¿No? Hasta que se consigue Agarrar por fin Y nunca más soltarla Lo que dice Shisaki se cabrea Y esto No sin antes Ver a Es verdad que se me había dado La loli Le quita Rebovina a Shisaki Y así no tiene Las cuatro brazos ¿No? Cabrea Y Deku Con toda su determinación Lanza el 100% En su pierna Lo cual hace Lo que hace Al Might De literalmente Golpear tan absurdamente fuerte Que tu propia potencia Te envía al cielo Algo así como el Kamehameha En Dragon Ball En los primeros Torneos Lo que usaron Lo que usó Maestro Roshi Y Goku Usa su propio Kamehameha Para volver al ring Pues algo así ¿Vale? Pero cuando hace Eso Deku Que todo el mundo Deja Casi mata Overhaul De solo De la corriente De aire La patada es increíble Que guapo Deku se da cuenta De todo lo que ha pasado ¿No? Que Salmai Que todo esto Blablabla Entonces Overhaul Dice esto Y consume Al gigante Que tenía al lado Es increíble Como Overhaul Mata a otro compañero No intenta ir a por los héroes Mata a un compañero Otra vez Para absorberse Y fusionarse con él Fijaos El poco aprecio Que tiene a la vida Shisaki ¿Lo veis? Es maravilloso El personaje Shisaki Es una puta burrada Es literalmente Un asqueroso Montón de Escoria Un villano Hecho y derecho Que le da igual Todo más Él solo lo importante Él tiene sus ideales Y siempre son Correctos Él Es el más inteligente El mejor Él sabe cómo funciona todo Y él va a cambiar el mundo Porque él es el puto amo Esa es su mentalidad Es maravillosa De personaje es maravilloso Está Superman de la puta cabeza ¿Vale? Se consume a este de a esto Y se crea una puta masa de carne Entonces Evil Eye Dice Evil Eye Night Eye Perdón Le dice Que va a palmar Que va a palmar Creo que es un protagonista Esa es la serie Uraraka intenta hacer algo Pero tampoco va a hacer nada A todo esto No he hablado de la primera escena Que es buenísima Como Suyu Como Uraraka Y como la dragona Y la otra Dicen Para cuando tiran al bicho al suelo Dicen Que siempre lo tenemos que forzar Mucho más Plus ultra Está muy guapo también Esa escena Es que no hay nada malo En este capítulo Nada eh Nada Que guapo Entonces Deku se da cuenta Del poder de Eri Le dicen que Eri es peligroso Y tal Que la puede ser desvanecer Y simplemente la anima No Viene overhaul Ahí con toda esa masa de carne Dice Eri es una maldita Por su poder O sea De controlarlo Desintegra a la gente Y entonces Deku dice Ah Ah Que pudiera al 100% Sin romperme Y te ibas a cagar Y te ibas a cagar Se pone Full crown 100% Y es que Esto no Es todo guapo Sabéis lo que me ha costado Encontrar una miniatura Una miniatura Que no se fuese Una puta hostia Y es 100% Que guapo El puto super saiyan Es que joder Y aquí No puedo hablar De lo bien Que está hecho Este frame ¿Vale? Está demasiado bien hecho ¿Por qué? Por el uso De la velocidad Dragon Ball De mierda Otra vez voy a ponerte Que no tienes ni pute De lo que es la velocidad ¿Vale? No Van tan rápido Que no los vemos Y cuando golpean Salen ondas De choquetas Por culo Anda Esto es velocidad Bien hecha Y animada ¿Vale? ¿Por qué? Muy simple Deku literalmente No se le ve Literalmente No se le ve Va a atacarle Overhaul Y desaparece En sus putos ojos ¿Vale? En sus putos ojos Y entonces Le inventa una batalla Que lo envía al cielo Overhaul No para de literalmente Recomponerse Recomponerse Porque no para de Perder partes ¿No? Eh... Ah Vicecompre Está desotado Y tal Y aquí viene Como Deku Tiene que ir dando Puñetazos ¿Vale? Tiene que ir con el 100% Todo el rato Y si os fijáis Golpea el aire No solo para Moverse en el aire Sino para que así Se vaya rompiendo El cuerpo Y el Poder de Eri Se vaya curando ¿Vale? Está Muy bien hecho Cuando está bien hecho Se le dice No como la pelea de Grishima Y aquí viene Lo mejor El final ¿Vale? El final de la historia De Overhaul Como Overhaul Es una escoria totalmente Que casi mata a alguien Porque no hay acuzas ¿No? Como el jefe le dice Que no haga nada Que no está Contra su credo Y entonces aquí El plan El plan que tenía El cabrón de Overhaul Hacer la droga Para quitar Coséis Pero no solo eso Su plan no era Joder A los demás Porque no es Malo No es malo Él quiere Simplemente Volver al poder Y volver al poder No solo es un bando Es tener todos los bandos Es controlar un negocio Y un negocio Es para todo el mundo ¿Vale? Así Le da igual los medios Hasta llegarlo Es un radical De tres pares Me encanta Literalmente era Hacer el cosey Para eliminar coseys Pero también tenía planeado Hacer un cosey Para devolver el cosey Literalmente hizo una droga Y un antídoto Un virus Y un antivirus Ese era el plan Que tenía Esto nos da a entender Que quizá Mirio Consiga recuperar su poder Algún día ¿Vale? Porque Él tenía pensado Hacer eso Pero Ya os digo ya Que Mirio Se ha caído sin poder ¿Lo recuperará? No diré ¿Lo ha recuperado ya? No lo sé No lo voy a decir Pero bueno Para que entendáis ¿No? Cómo quería hacer una guerra Y le daba igual todo esto Lo importante es que Tenía que sacrificar a la niña Todo el rato ¿No? El monopolio Ahí está Le daba igual El método El monopolio Y el abuelo Le dice esto ¿Qué coño te crees Que son las vidas humanas? Y en ese momento Shisaki Descubrimos Que es el que hizo Que el viejo Este como está Seguramente le jodió Algo en la cabeza O en el cuerpo Para dejarlo en coma Literalmente Shisaki está tan mal de la cabeza Cree que tiene Tanta puta razón Que a la persona La cual quiere Demostrar ¿Vale? Demostrar que está correcto Lo deja literalmente Invalidado Solo para intentar Demostrar que tiene razón Así de mal está Este hijo de puta Me encanta O sea Fijaos La puta mierda Que tiene en la cabeza Literalmente es capaz de Dejar en coma A alguien que Que su padre Que lo quiere como un padre Que tal y pascual Solo para intentar Demostrar que tiene razón Sacrificando a una puta niña Bueno sacrificando Torturando a una niña siempre Hostios Puto pelo No me queda bien Joder Fijaos Que puta pasada Y entonces Después de esto Tenemos la escena de la pelea Que es una micro escena Pero es muy importante Porque es lo bien que está hecha Shisaki Literalmente es una nube de carne Para que de que uno lo acerque ¿No? Deku lo rodea Y le va a golpear ¿Cómo le golpea? Muy simple Hace lo que hizo All Might Contra el Nomu Pero mucho mejor animado Y bien hecho ¿Qué hace? Golpes en el aire Esa ráfaga de puntazos Que vemos Son Deku haciendo ¿Vale? A lo bestia A lo bestia Inunda Esto de puntazos Y lo que golpea Shisaki Son las corrientes De aire O sea Esos puntazos Son el golpe De Midoriya Pero luego no se ven Porque no conectan Porque no llega El puntazo No son imágenes Esto Lo que ha hecho Deku Es una proyección De viento Lo que golpea Shisaki Son las corrientes De aire Que lo desmiembran Su carne Entonces es cuando Deku Le golpea En su puta cara Y literalmente De la potencia La explosión Que hay Es simplemente Aire Es puto aire Rompiéndose En la atmósfera De la potencia De sus puñetazos Y no se como Coño No lo ha decapitado O sea Literalmente Lo único raro En este capítulo No se como Coño Deku No lo ha reventado La ha explotado La cabeza Overhaul Es lo único raro De la pedazo De hostia Que le ha dado Bueno y como Nighteye sigue vivo Pero bueno Y ya está Este ha sido el capítulo Que puta maravilla Que puta Asquerosa Y Brutal maravilla La preview Se ve como Shisaki Se quizás se levanta Y tal Pero bueno Como detiene a los villanos Bla bla Pero la pelea se ha acabado ya La pelea se ha acabado ya No puede hacer nada Pero el empoblantes ahora Vale el empoblantes ahora Ya veis que Deku No le ha pasado nada En la preview Así que Pero como creéis Que Deku No va a desaparecer Esa es muy simple Vale Pero quiero que me digáis En los comentarios Como creéis Que Deku No se va a desvanecer Por el quirk De Eri-chan Creo que pensáis Como pues vendrá Yo que sé Se la acabará Se agotará Dejarán inconsciente Deku Deku está toda la vida Hasta que se aburra ¿Qué pensáis Que va a ser La... ¿Cómo creéis? Paciante ¿Cómo creéis que Deku no va a morir Por el queer de Eri? Ya está Dalec Adiós Deku no va a morir